Esta semana fue especial para el Club Regatas Corrientes, ya que durante el transcurso de una ceremonia distinguieron a sus deportistas y por supuesto, conocemos al Regatas de Oro. ¡Regatas de Oro 2016, Hispana! ¡Flaquini Pasejo! ¡Qué linda manera de cerrar el año este 2016! Sí, la verdad que sí, fue un Regatas de Oro muy emotivo, donde el chico ganador, Vallejo, del karate, llegó al karate por primera vez a este premio, y ustedes vieron la expectativa que hubo en todo momento, desde las 9 de la noche en punto, que empezó esto con la alegría, los chicos queriendo recibir su diploma, su premio, hasta después esta selección que se la lleva merecidamente este deportista joven del club, campeón del mundo, y que tenía todo el merecimiento para ganar el premio. Una decisión unánime, además, de quienes lo eligieron. Sí, la verdad que sí, este año se hizo un reglamento un poco más elaborado, donde se valoraban los tipos de torneos en los cuales participaban los deportistas. Bueno, y era muy compleja la fase inicial para poder acceder a las nominaciones. Y después, en la fase final, eran 5 periodistas y 2 miembros de comisión directiva por sorteo que participaron en la decisión. Y este chico ganó por unanimidad el Regatas de Oro. Y hoy se demostró en esta fiesta que todos los deportistas son importantes y de todas las disciplinas deportivas. Sí, ellos, los premiados de hoy, los ternados, representan a los 3.000 deportistas del club, ya sea deportes competitivos, federados, no federados, y también los socios que participan en las actividades recreativas. Se premió todas las disciplinas, los que estuvieron acá vieron la variedad de cosas que se hacen en el club, pero realmente como presidente, y que circunstancialmente llevo la voz de representativa del club, para nosotros es totalmente emocionante y solamente nos queda la palabra gratitud para estos deportistas que representan a esos 3.000 que llevan los colores del club por toda la Argentina y por el mundo, y por toda la zona. Entonces realmente que ellos se pongan nuestra camiseta y vayan al mundo a decir soy regatas, vengo a participar, vengo a ganar, vengo a aprender, vengo a competir, es un orgullo para no solo nuestro club, sino para todos los correntinos. Ya se desarrolla a full la temporada de verano. Sí, sí, está con todo, habíamos hablado, que este año íbamos a tener suerte con el río, se hizo un resculado importante de la playa, y ya desde hace un mes y medio, los socios y las socias están disfrutando de la playa. Y ahora en pocos días más, el gimnasio nuevo, reacondicionado, modernizado, con nuevas técnicas para que se acerquen a la actividad física, y sobre todo a las mujeres, le estamos invitando a que vengan al gimnasio nuevo. Doctor, gracias, feliz Navidad. No, gracias a usted igualmente.